Señoras y señores, bienvenidos a uno de los escenarios más impresionantes del club del sur de California, donde estábamos ante, seguramente, uno de los partidos más esperados entre Corinthians, USA y el Genoa International. Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo evento deportivo. Señoras y señores, en estos momentos, los dos equipos hacen su entrada al estadio. Seguramente, las dos jóvenes escuadras estarán dando lo mejor de sí. Esperemos que el escenario que está propicio un buen ambiente en la tribuna, un buen estado de clima y el sol que brilla con intensidad, seguramente, este, tendremos el escenario idóneo al que todos estamos esperando. Señoras y señores, en estos momentos de la cancha, campanitas USA y el Genoa International. Enseguida, vamos a inaugurar el himno nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Por favor, pongamos despido. Enseguida, vamos a inaugurar el himno nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Enseguida, vamos a inaugurar el himno nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a inaugurar el himno nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Como el número uno, Gotti Bertil Slyther Como el número tres, Eduardo Maldonado Como el número diecisiete, José Díaz Como el número cinco, Kevin Matalón Como el número quince, Humberto San Diego Como el número diez, Maynard Campos Como el número nueve, Theo Dencho Como el número siete, Quay Cachamano Como el número once, Ben Spielberg Como el número catorce, Diego Neiman Y como el número cuatro, James Platón Para todos los que quieren y aman el fútbol Tenemos el escenario idóneo, ya lo mencionamos Tenemos a dos equipos que seguramente querrán mostrarse dentro de la cancha Dos equipos jóvenes, dos escuadras Que militan en la misma división Que seguramente darán, o mejor decir, esta tarde Ante la caída del sol Como vemos, el clima está espectacular aquí en el Citrus Stadium De Citrus College En la ciudad de Azusa Y ahora, señoras y señores, vamos a tratar de la iniciación comercial del equipo de conferencias Como el número uno, Tiago Pereira Como el número dos, Jorge Ramírez Como el número tres, Gabriel Silva Como el número cuatro, Tony Camacho Como el número cinco, Marco Como el número seis, Daniel López Como el número siete, Reza Pacheco Como el número ocho, Alberto Berlusco Como el número nueve, Jonathan Batista Como el número diez, Leonardo Rivera Y como el número doce, Taylor Torres Choy El equipo de Corinthians de USA Bueno, pues, como estábamos comentando Esperamos que las dos escuadras den lo mejor de silla En estos momentos vemos como En estos momentos vemos como las dos bancas Pues están bien nutridas con jugadores de ya experiencia Basta a estas alturas de subida deportiva De color rojo El equipo Genova International Y el clásico uniforme de Corinthians Blanco y negro, vistiendo la calzoneta negra y la playera blanca Y, bueno, los jugadores encomendándose a los dioses del fútbol Versinándose ante La gran responsabilidad que tienen estos jóvenes hoy, este día Porteros de buena estatura De buen alcance dentro de lo que es la portería Y Muy jóvenes Pero ya muy experimentados El árbitro Al cual no sabemos su nombre También parece tener una buena condición física Vimos como empezó a calentar desde el inicio Antes, previo a la presentación de este partido Y arrancamos Arrancamos este partido Seguramente Veremos muy buen fútbol Aquí vemos el equipo Corinthians tomando la alternativa Saliendo Viniendo desde atrás Por la lateral izquierda Tratando de desbordar Aquí Aquí vemos Con qué cautela empieza el equipo Un toque impreciso Las imprecisiones Cuando el equipo entra frío Muy bien la defensa Retrocediendo el equipo Queriendo salir desde atrás Desde la defensa Con este muchacho Tony Tony Camacho Y vámonos por el desborde del lado izquierdo Los dos equipos empiezan a estudiarse El balón por el centro Tratando de buscar Al jugador desmarcado Insisten con el número 8 Con Alberto Verdusco Quien pierde la pelota Y aquí la lucha Parece que va a ser en la media cancha Saque de banda Que pertenece al equipo de Corinthians Lo va a realizar Jorge Ramírez Y aquí vemos una falta Que el árbitro pues No la marca Se juega Se juega duro Y al final El equipo de Genova International Consigue saque de meta Aquí vemos al portero Tim Seiser Que va a realizar desde abajo Desde el césped En esta cancha Que está Bellísima Buen despeje Hasta media cancha La pierde el equipo En la salida Aquí vemos el número 2 A Jorge Ramírez Realizando el saque de banda Regresa Y queriendo salir Desde atrás El equipo Tocando con elegancia Estudiándose por el momento Los dos Los dos rivales Los dos equipos Ahora queriendo salir Por el lado derecho Se toca Se profundiza Con el número 8 La pierde Se le acabó la cancha Y saque de banda Que pertenece al equipo Genova International Falta Que marca el árbitro Foul Se toca desde ya El árbitro pide La ubicación Del El balón Se va adelante Se va adelante Se va adelante Viene El equipo de Genova Aquí vemos como el número 2 Como el número 7 Tratando de desbordar Se lleva a 1 Se lleva a 2 Un buen drible A punto de disparar Y gol 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 Golazo del Corinthians USA Que gol Que bárbaro Gol del equipo Del equipo Corinthians Por el número 9 Jonathan Batista Excelente disparo Bien colocado El portero Nada que hacer Absolutamente Nada que hacer Y aquí viene Genova otra vez Vamos a ver Si trata de De profundizar Con el balón Se ha estado jugando En la media cancha Los dos equipos Han perdido por el momento El balón en la media cancha Este fue un buen desborde Sin duda alguna Algo que Que tiene estudiado El equipo Corinthians Durante la semana En sus entrenamientos Aquí el equipo de Genova Retrocediendo Queriendo salir desde abajo Reordenándose Porque Pues es cierto Que se ha jugado En la media cancha Pero no Los dos equipos No han mostrado La parte técnica Creo que Los balones a profundidad Son los que han dado Resultado Tocando con elegancia Número 5 Tratando de buscar Al jugador desmarcado Al mejor ubicado Existe desde atrás El Corinthians Se toca Se estudia Se retrocede Por el momento Vemos un partido Un poco Un poco despacio Un poco chato Siguen estudiándose Sin duda alguna Este fue un gol sorpresa Un gol De esos que llamamos De vestidor Y como podemos ver La pizarra Allá en el En el board Del Citrus College El Corinthians 1 El Genova International 0 Saque de banda Desde abajo Algunas imprecisiones En el toque Muy marcado El jugador Muy comprometida La pelota Este es el resultado Cuando Cuando el jugador Que tiene la oportunidad De mirar al frente No No encuentra desmarcado A su compañero Balón que pertenece Pelota que pertenece Al equipo de Corinthians Que seguramente Le pondrá Veneno Y tratará De poner ese balón Al centro Del área chica Allá donde Donde todo el mundo Busca Bien Bien El portero Muy bien El equipo Del Genova El portero del Genova Ahora intentando salir Por el lado derecho Muy bien Cuidado La pelota Falta Balón que corresponde El equipo del Genova International Tocando Tocando a James Alarcón Saque de banda Aquí vemos Alarcón Tratando de hacer Un saque de banda Buscando Profundidad En la cancha Bien Bien la marca Del Corinthians Y saque de banda Ahora lo realiza El jugador Humberto Santiago Con el número 5 Igual buscando Profundidad Por la banda Se juega Con el pie Muy arriba Pero el árbitro Lo permite Y aquí viene Con el número 10 Deja salir la pelota El número 10 Del equipo Corinthians El Leonardo Norgueira Bien Cuidado Se roba Y aquí viene El Corinthians Una vez más Saltando Va a tirar Y El pase Que intentaba dar Queda ahí En los pies Del enemigo Buscando Profundidad El equipo De Genova Por el lado derecho No logra Convertar el pase Y el portero Pues Un despeje De esos Que todos conocemos Tratando de que Su meta Este Libre de peligro Balón a profundidad El portero Saliendo con los puños Muy bien La salida del portero Un poco Descompuesta Porque Los jugadores El jugador Del Genova Internacional Le molestaba A la salida Del portero Pudieron haber Marcado falta Sin embargo El árbitro Deja seguir La jugada Sale el equipo Corinthians Falta No la marca El árbitro Finalmente Sí Ahí lo tiene Enfrente de él El abanderado No levanta Para nada La bandera Viendo la falta Sale Corinto Desde abajo Viniendo Con mucha precaución Se toca El momento Es impreciso Insisten Por la banda Por el lateral Derecho Aquí vemos Otra vez Las imprecisiones De la media cancha Parece que ninguno De los dos equipos Ha logrado Tomarle la medida Uno al otro Sin embargo El balón filtrado Y muy bien El portero Muy bien Muy bien Excelente El portero El guardameta Del Genova Internacional Y aquí tenemos Saque de meta Aquí vemos Aquí vemos El portero Del Genova Tratando de mirar Que jugador Está desmarcado Un buen despeje Hasta media cancha Casi a media cancha Recuperando El Corinthians Se toca Ahora sí Hay otra vez La imprecisión Y aquí viene Con el número dos El del Genova Internacional Que va seguramente A filtrar muy bien El balón Retrocede Y se vuelve A armar Rearmar El equipo En la defensa El Corinthians Muy bien atrás Mirando Desde aquí Desde la tribuna El orden Que tiene el equipo En la defensa Muy bien ordenado Muy bien La defensa Del Corinthians Las imprecisiones De la salida Toca al portero El portero seguramente Hará Despeje De seguridad De seguridad Muy bien controlado El balón Y Usaje de banda Que pertenece El equipo El equipo De Corinthians USA Número tres Tratando de darle La vuelta A la cancha Para buscar Una salida Más Más holgada Se profundiza En el pase Siempre Imprecisión En la cancha Buen centro Buscándolo A espaldas Del jugador Se logra ganar La pelota Por el momento Pero se pierde De igual manera Recupera Recupera Corintias Recupera Corintias A punto de tirarse Es el Bueno Tirititito Y un tiro Tan simple Que el portero No tiene nada Que preocuparse Intentando salir Por el lado derecho El equipo De Genova Una vez más Recuperando Corintias USA Por momentos Parece que todo Está a mitad De cancha Todo el juego Está Toda la pelea De este partido Parece que se va a dar A la mitad De la cancha Porque Los dos equipos En sus individualidades No han podido Profundizar No han podido Nadie Ha marcado La diferencia Hasta el momento Aquí vemos Como el equipo Corintias Tratando de Con esos balones Buscar Desubicada La defensa Ya lo encontró Otra vez Encuentra el espacio Y una vez más Recupera el Genova Con ese Recupera ahora Corintias Y así está Uno al otro Aquí vemos Muy bien Creo que Empieza a mostrarse más El dominio Del equipo Corintias Empieza A pisar más El área Enemiga El equipo Corintias Y esto pues Seguramente Le estará Empezando a dar Un dolor de cabeza Al técnico Del equipo Genova Internacional Tratando de Rejustar sus marcadores En la parte central De la zona Defensiva Del equipo Genova Porque por ahí Se está colando Por ahí se está colando Toda la jugada Están filtrando los balones Por el centro Y esto seguramente Aquí vemos una vez más Por el centro Disparo Y ahí Embolsando el portero De una manera Muy conservadora De una manera Muy común La ortodoxa Embolsando muy bien En el esférico Despeje del portero Del Genova Perdido Ni a media cancha Recuperando el equipo De De Corintias Una vez más Por el centro Se filtra Muy bien No hay fuera de lugar Recuperando El portero Saliendo con las manos Da la pauta Intenta por el lado derecho Y de esta manera pues Una vez más El equipo del Genova Y sus imprecisiones En la salida Recuperando el Corintias Y vemos ya un claro dominio En esta primera parte Del equipo Corintias Aunque no A manera individual Pero si de manera colectiva Estamos viendo A un Corintias Muy agresivo Más Más Creo que tiene más claro Cómo está interpretando El papel que les dio El técnico este día Y seguramente Palinha Estará muy contento Está muy contento Desde la cancha Allá en la banca Viendo cómo sus pupilos Cómo sus jugadores Están Leyendo muy bien La tarea que les dio Durante la semana Aquí viene Nada Tiro Que se va Muy afuera Pero muy afuera De lo que es La portería Es decir Un tiro Muy pero muy Desviado De parte del jugador Del Corintias El portero Solamente mirando La pelota Criendo salir Por el centro Intenta Y una vez más Corintia Bien parado Muy bien Lo va a intentar Otra vez por el centro Creo que le hace falta Un poquito salir Por los extremos Por los laterales Y ahí tratar de De filtrar esos balones Porque aquí vemos Que lo van a intentar Una vez más Por el centro Y efectivamente Parece que Le hace falta La idea Le hace falta El jugador Que desborde Por un Por cualquiera De los extremos Por cualquiera De los lados Y que puede hacer La diferencia Una vez más Se pierde por el centro Se gana por el centro El Genova Y el ir y venir De este partido Está precisamente Ahí en la parte central En la parte baja Donde está El equipo Genova Defendiéndose Como gato Boca arriba Porque ya El equipo de Corintias Ya le está llegando Aquí vemos al Corintias Y el equipo de Genova Pues una vez más Haciendo su papel defensivo Tiro de esquina Tiro de esquina Que pertenece Al Corintias USA Sustitución del equipo Del Genova Internacional Entra con El número 14 No tenemos el nombre Pero sale con El número 12 El joven Nico Ruiz Corintias Corintias Viniendo Gojando Un poquito más Un poquito más Y hubiéramos Mirado un gol De esos de antología De esos de antaño El portero No podría haber hecho nada Gracias a Dios Y para el equipo Del Genova El balón salió Desviado Buen cañonazo Buen tiro Despeje del portero Justo a la media cancha Recupera el equipo Del Genova Queriendo intentar Muy bien Parece que está Tomando la idea Está viniendo Un poquito más Arriba El equipo Del Genova Queriendo hacer Fútbol La cancha Bueno Muy bien No abandona El terreno de juego Y aquí tenemos El primer tiro Del Genova Que por fin Que por fin Pues Cuajó Una de sus ideas Porque pudo llegar Pero sin embargo El equipo Del Corintias Aquí viene una vez más Ya pierde la pelota Fuera el Genova Recupera Corintias Se intenta por el centro Se toca Se baja Mía Tuya Dámela Que esto Y que el otro Y al final El Corintias recupera Y aquí vemos Como el número dos Quiere gambetear Se viene por la derecha El equipo de Corintias Se viene por la derecha Igual al centro Se toca Sin ideas Un poquito más Y se pierde Se lucha ahí En el área Chica Muy comprometido El balón Sin embargo El Genova Saque de banda Que pertenece Al equipo Corintias La pelota Salió por completo Saque de banda Aquí vemos El equipo Corintias Con el número cinco Marco Terrero Chayner Muy bien La defensa del equipo Corintias Que por un poquito Un poquito más Por momentos Ahí parece que un jugador Un jugador de Corintias Empieza A cojear Parece que Un dolor muscular Se encuentra en malas condiciones Se encuentra en malas condiciones El jugador Aquí viene el equipo Corintias Al centro Al centro Y Muy apurada La defensa La pelota La pelota Salió Y ahí tenemos Tiro de esquina Que pertenece Al equipo de Corintias Tenemos un jugador Lesionado Con el número Es el número nueve Al parecer Es el número nueve Jonathan Batista Quien se encuentra un poco Lesionado Tiro de esquina Aquí viene el tiro De esquina De Corintias Muy bien El equipo de Genova Queriendo salir Sin embargo Pues el equipo de Corintias Está muy bien plantado En la parte Defensiva Se toca por momentos Se comete la falta El árbitro la marca No la marca Siempre la mejor Ley de la ventaja Se toca Se profundiza Y al final de cuentas Saque de banda Que pertenece Al equipo Del Genova Internacional Creo que ya Los dos equipos Estudiaron lo suficiente Se está tocando Con mayor Con mayor fluencia El balón El esférico Un tiro Impreciso Y balón Que le pertenece Al equipo Del Genova Internacional Saque de meta Saque de meta Perdón Genova Internacional Cero Aquí viene el equipo Corintias Tocando con elegancia Número dos Lo pierde Genova Internacional Recuperando Y aquí viene Y aquí viene el Genova Internacional Con ya un poquito Más de idea Queriendo Profundizar su balón Ahora parece Que lo está Tocando mejor Algunas Algunas Cuestiones de marca De parte de Corintias Sin embargo Se recupera Se sale Y cuidado Mucho cuidado Porque por ahí Puede venir el empate Se está viendo Al equipo Del Genova Un poquito más Adelantando sus pilas Yendo más adelante Y aquí consigue Un saque De banda Muy bien Haciendo su marcación La La saga defensiva Centro Que marca El señor Abanderado Otra vez Consigue Saque de banda Saque de banda Para el equipo Genova Internacional Esta tarde Bueno Aquí vemos Saque de banda Para el Genova Una vez más La defensa Muy bien Imprecisiones En la defensa Se sale Desde la media cancha Imprecisiones Una vez más Gana el Corinthians Sin embargo Un balón Que pudo haber Tenido Mejor Y aquí vemos El equipo de Corinthians Con el número 9 Viene El gambeteo Centra De ahí se va a tirar Y Oh Una visión óptica Nos hace pensar Que la pelota Se dirigía A la portería Y aquí El equipo de Corinthians Consigue Saque de banda Muy bien Muy bien El equipo de Genova Peleando Peleando Sin embargo El equipo de Corinthians Pues no deja No deja de insistir Está mejor Plantado Sin duda alguna Aquí viene el centro Un centro muy pasado Balón que abandona El terreno de juego La pelota Será despejada Por el portero Del equipo Genova Internacional Team Seizer Dividiendo el balón Sin embargo El Genova Se le comete una falta Tocándole inmediatamente Recibe el número 10 Del Genova Minor Campos Desde la defensa Otra vez Queriendo abrir Un poco el campo Recibe con el número 5 Kevin Pantaleón Insiste Un poco más A profundidad El balón Dividido Obviamente Lo gana el Corinthians Porque la defensa Está muy bien parada Y aquí toca Con el número 3 Corinthians Gabriel Silva Sale el equipo El equipo de Corinthians Desde abajo Desde atrás Parece que Palinha Los tiene Muy muy bien Con el libreto En la mano En cada entrenamiento Está saliendo muy bien El equipo Aquí viene desbordando Viene 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 El gambeteo Cuidado Muy bien el portero Tiro que salió Muy pero muy Muy flojo Aquí el equipo Corinthians Presionando Desde la salida Y esto es lo que causa Cuando un equipo Sabe marcar Muy bien La salida Del equipo Contrario Las imprecisiones Esos pases Que seguramente Pues No tienen Un final feliz Y que van a dar A manos del enemigo En este caso El balón Es para el Corinthians Número 7 Aquí viene Se centra Genova Se toca Se compromete Se pelea Saque de banda No Tiro de esquina Que pertenece Al equipo Corinthians USA Tiro de esquina Fuera Fuera Balón que pertenece Al equipo Del Geneva International Saque de meta Esta vez Justo a la media cancha Número 11 Se le comete la falta El árbitro la marca Y aquí viene El equipo Genova Queriendo Queriendo Fabricar Me imagino Que traen También ellos Su libreto Por el momento No se entiende Hay imprecisiones El 10 Minor Campos Tratale No vas a entrar Si lo centra Muy bien La defensa Del Corinthians Saque de banda Saque de banda Que pertenece El equipo En el Geneva International El Geneva Cuidando muy bien El balón Muy bonito Muy bonito La filtración Sin embargo Volvemos a insistir La defensa La defensa De la policía Muy Pero muy bien Parada Falta Falta No la marca El árbitro Muy bien La finta Se sale Se va Se profundiza Con el número 7 El gameteo Va a tirar Allá tenía El número 9 Allá tenía Jonathan Batista Sin embargo Pues Pacheco Quiere hacer Su segundo gol La gana El equipo Con el número 8 Muy bien Se gambetean Esta es la oportunidad Gol Gol Una vez más El segundo gol Gol de Pacheco El segundo de la noche Gleisinho Gleisinho Pacheco Gol de Corinthians Y una vez más Por el centro Con el gambeteo Se consigue anotar Se consigue anotar El segundo gol Por parte del equipo De Corinthians Ahora seguramente Veremos un Genova más agresivo Tratando de De igualar Los Los cartones Igualar el marcador Vamos a ver Seguramente El cierre Del primer tiempo Pues un Genova Más adelantado Adelantando filas Y aquí vemos Aquí podemos ver Como la intención De un equipo Puede reflejarse En el En el accionar De los jugadores De manera individual Porque en lo colectivo Pues Parece que el equipo Del Genova Parece Que tiene más carencias En todos los aspectos Tanto técnico Como En conjunto Intentando a Genova Solamente eso Intentando Porque Las imprecisiones Pues Las podemos ver Sale el equipo De Corintias Tocando el balón Con el número 2 Con Jorge Ramírez Con el número 5 Marco Terrero Con el número 11 Taylor Hornstroy La cuida La caricia La procura Y aquí vemos El balonazo Para nadie A tierra de nadie El árbitro Marca Falta Balón que pertenece Al equipo Genova Internacional Saque de banda Quediéndose tocar Todo ahí En la media cancha Finalmente Rompe el esquema El equipo Del Genova Sin embargo Una vez más Vuelve a recuperar El balón Y una vez más Las imprecisiones del equipo Genova Es normal No tiene ideas Están jugando A quien sabe qué Parece que Pues La condición Están muy cansados Sin embargo El equipo Del Corinthians Me parece tener Un buen preparador Físico Con el número 3 Con el número 2 Con el número 5 Con el número 4 Y al final La imprecisión Ahora es por parte Del equipo Corinthians El equipo Del Genova Adelantando filas Paseando la pelota Por la media cancha Recupera El equipo De Corinthians Y así está El ir y venir Aquí viene Aquí viene una vez más Gleisiño Pacheco La lleva Es suya Gambetea Tira Y el tercero De esta tarde Señoras y señores El triplete El triplete de oro Segundo gol Para Gleisiño Perdón Segundo gol Tenemos el segundo gol Para Gleisiño Si es el segundo gol Exactamente Porque el otro Lo anotó Con el número 9 Jonathan Batista Aquí corrigiendo Corrigiendo el marcador Es el segundo De esta tarde De Pacheco El otro Lo anotó Jonathan Batista Un tercer gol Lapidario Que a ver Como Como nos pone Con que estado De ánimo Número 2 Saliendo Muy ordenada La defensa El portero Del Corinthians USA No ha tenido Nada que ver Esta tarde Aquí en el Citrus No ha tenido Ninguna sola intervención De peligro Saliendo De abajo El equipo De Corinthians Balón a profundidad Saque El despeje Y aquí viene Aquí viene Pebárbaro Intentándolo De volea Se pelea Muy duro La salida Se comete Falta Balón Que pertenece Al equipo De Genova Internacional Despeje Buscando Lateral izquierdo Jugador al piso El árbitro Parece que va a parar Las acciones Se le pide Calma A los jugadores Se le pide calma Por ahí Un colato De ronca Ocasionado Por Que el árbitro Deja seguir Las acciones No sacó Ninguna tarjeta El árbitro No sacó Muy mal Porque de alguna Manera Otra Está dejando Que esto Que no haya Un orden Ahí Por parte Del comisionado Del árbitro Central Y una tarjeta Bueno Pues el partido Continúa Y el balón Que le pertenece Al equipo De Corinthians Al centro Se defiende Se defiende En el Genova Se toca Recupera Corinthians 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 Tocando Muy bien Ya viendo Un poco más De claridad De profundidad Y las individuales Están empezando A Muy bien Muy bien Muy bien Balón que le pertenece Al equipo Del Genova International El Senado Colintios Recupera Lo toca Por el centro El gambeteo Aquí viene El gambeteo Recupera Número 9 Número 11 La oportunidad Y nada Colintia saliendo Recupera 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 El equipo del Genova Recupera Corinto Número 2 Número 7 Número 7. Muy bien. Saque de banda. Tenemos un Coristia más ordenado. ¡Qué bárbaro! ¡Bravo! Tiro de esquina que pertenece al Corintios. ¡Bien! ¡Bien! Saliendo al Géneva. Recupera a Corinthians. Falta, marca el árbitro. ¡Bien! 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 Tiene la media cancha. Número 7. ¡Bien! 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 Colintias Cuidado, cuidado Uy Muy arriba El equipo del lleno va saliendo desde abajo Ahora tratando de De componer, lo pierde ¿De ahí? ¿De ahí? ¿Sí? No Aquí vemos como el lleno va bien Se echando el peligro Sin embargo el Colintias Muy bien en la marca En la parte defensiva Muy bien Muy ordenado el equipo Colintias Muy bien parado El lleno va queriendo Pero sin ideas Retenta por el centro Palón que tiene el portero Sin ningún problema Siendo a tiempo Ya más atento el equipo En la parte Defensiva de Mucho cuidado Mucho cuidado Jugándose muy bien Ahora con técnica Las individualidades salen a relucir El árbitro no se la come Porque El jugador hizo muy bien Su papel El jugador hizo muy bien su papel ¿De ahí? ¿De ahí? ¿Sí? ¿No? Uy Empieza a jugar fuerte Centro Palo Mala ¡Beatá! ¡Beatá! Y andy, take the ball away ¡Beatá! 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 Amanecimiento para el 1-7, Mecino Pacheco. Yo le voy a pasar a poder. Me voy a pasar a poder. Mecino Pacheco para el 1-7, me voy a pasar a poder. Aquí vemos cómo empieza a jugar un poco sucio en la media cancha. El árbitro no está haciendo parejo porque no saca las tarjetas para los dos. ¡Qué bárbaro! ¡Gracias, casi! ¡Gracias! 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 ¡Y arrancamos con el segundo tiempo! El equipo Genova Internacional intentando salir de seguro desde el vestidor. Traen las indicaciones más precisas de su técnico. De remontar este marcador, aunque lo veo bastante difícil, un 3-0 lapidario. Sin duda alguna, los planteamientos del director técnico del Genova han de haber sido muy agresivos. Pero pues vemos a un equipo, vemos a un equipo por parte de la escuadra de Corinthians muy bien plantado en la parte defensiva. Intentando, se pierde el balón, saque de banda que pertenece al equipo de Corinthians y USA. Y aquí viene, una vez más, intentando salir de fondo con el guardameta, se toca, se abre el balón. Aquí vemos el número 4, a Tony Camacho. Regresa, intentando salir con el portero. Un poco de imprecisiones en el inicio del arranque del segundo tiempo. Se profundiza, se toca mal, es el inicio. Vienen un poco frío del vestidor, las dos escuadras. Se intenta tocar, se intenta profundizar por la media cancha, por el centro. Sin embargo, vuelve a recuperar el equipo de Corinthians. Se pierde el balón. Genova Internacional. Cuidando muy bien el esférico. Ojalá que las escuadras rindan lo que los técnicos esperan. Aquí por lo pronto viene la remetida. Se gambetea. Y muy bien la defensa del Corinthians. Cuidado, mucho cuidado. Embulsa el portero, muy bien. Intenta salir desde abajo. Con precisión, con elegancia. Se toca. Tuya, mía. Dámela, acaríciala. Como dice uno de los más grandes de la cronología deportiva. Aquí viene el número 6. Se gambetea, se filtra el balón. Se cuida, se pierde. Y aquí vienen las imprecisiones. Y el equipo de Genova pierde el balón. Y el saque de banda que pertenece al equipo Corinthians. USA. Se retrasa el balón. Se asegura la salida. Número 3. Gabriel Silva. Al portero. Diego Pereira. Muy bien al despeje. Arriba de la media cancha. Se cuida muy bien el balón. Falta. Muy bien marcada por el árbitro. Haciendo tiempo el equipo de Corinthians. Mostrando muy bien lo aprendido. Desde atrás. Despeje. A la media cancha. El empuje. Falta. Balón que pertenece al equipo Corinthians. Empieza una vez más en la escuadra blanca a mostrar quién está en casa. Oh. Falta. El árbitro no la marca. Dios mío. Será la falta. Y aquí viene cómo el árbitro empieza a permitir el juego brusco. Aquí vemos que el jugador se sigue doliendo. Seguramente entrarán las asistencias. Sin embargo, el árbitro dejó seguir la jugada y marcó la segunda falta. Balón que pertenece al equipo Génova Internacional. Intenta mandar hasta el fondo. Es allá donde se puede pelear. Parece que quieren profundizar con esos balones aéreos. Sin embargo, la escuadra del Corinthians muy bien plantada en la parte defensiva. Aquí viene el portero con el despeje. Seguramente muy largo buscando. Se agarra de la playera. El árbitro no marca. Balón que pertenece en saque de banda al equipo de Corinthians. Saque de banda. Se empuja. No lo marca. La ley de la ventaja. Y un churro de tiro que se va por el lado derecho de la portería del equipo Corinthians. Las imprecisiones se dan porque sin duda alguna de estos jóvenes tienen mucho, mucho que aprender. Pero sin embargo, hemos mirado tres goles de buena manufactura al estilo, al muy estilo brasileiro. La firma, la estampa de Corinthians, USA. Palinha seguramente durante la semana tiene muy bien sus ensayos en la cancha. Y el balón se pelea fuerte. Recupera al lleno. Muy bien la defensa. Saque de banda. Saque de banda. Recupera a Corinthians. Se viene, se viene la embestida blanca. La marea blanca. Aquí viene la marea blanca del Corinthians. Muy bien. Buen drible. Qué bárbaro. Qué gambeteo. Muy bien guardado el balón. Aquí viene. Saltando muy bien la línea. La marca bien ahí fuera de lugar. Aquí viene el número 18. A punto de hacer el cuarto. Si lo hace, si lo hace. No. Qué bárbaro. Se lo perdieron. Hizo lo más difícil. Y dejaron de hacerlo más fácil. Así es eso del fútbol. Saque de banda que pertenece al equipo Corinthians. Lo va a realizar el número 18. Carlos Díaz. Será un saque de banda muy largo seguramente. Aquí viene. Uy. Muy bien. Muy bien. Sale el Genova. Queriendo sorprender. Sin embargo, la defensa del Corinthians. Muy bien plantada. Espeje de portero. Se pelea muy fuerte. Se empuja. No se marca la falta. Sale el Corinthians. Y aquí viene el tres. Con el número 17. Daniel. El Sóstomo. Marca el árbitro. Tarjeta. Para el número. A ver la producción. Qué número tenemos. El número 7. Tarjeta. Tarjeta. Tarjeta a María. Para el número 7 del equipo. El número 7. Tío Antelá. Y aquí viene el equipo de Corintias Seguramente será una jugada de pizarrón Un buen tiro Lo hizo ¡Uy! ¡Qué atajadón del portero! En un tiro espectacular Un lance espectacular Seguramente Se tienen muy bien ensayadas Muy bien ensayadas estas jugadas Aquí viene una vez más el equipo Corintias Queriendo sorprender Recupera Centro Portero Suya No Mala salida Y aquí se viene el Genovell Saque de banda Consigue saque de banda El equipo del Corintias USA Se toca Se cambia ahí Peligro en el área Ahí se puede disparar Sin embargo Intenta hacer el desborde Intenta hacer el drible Lo consigue Centro viene el centro ¡Uy! ¡Uy! El equipo del Genova Despejando Allá A donde sea Para conservar el área Intacta Y no Y no ser sorprendido con el cuarto gol Se pelea fuerte Recupera el Corintias Y aquí viene el Corintias ¿Y qué viene? Aquí viene Seguramente Conseguirán su cuarto gol Aquí viene el número seis Toca a Gambetea Centro Aquí viene el número seis Centro ¡Uy! 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 Y acá está Cuarto gol ¡Gracias! ¡Gol de Coríntia University con un susto, Carlos Díaz, anota este espectacular gol! Y aquí viene el equipo de Genoa, ya con un cuarto gol lapidario. Ya no saben qué hacer, pero seguramente se irán arriba porque traen el espíritu competitivo. No quieren a estas alturas del partido, tal vez, meter el gol de la honra porque no empatar. Todo puede suceder en los 90 minutos, el juego no termina hasta que termina, señores. Y esto, pues, es impredecible. Se han dado grandes empates históricos y uno nunca sabe. Entonces hay que esperar a un equipo Genoa más agresivo en la cancha, en la parte de la ofensiva. Se toca desde abajo, intenta salirse un poco, un poco torpe la salida, por decirlo de una manera. No se consigue salir de una manera ortodoxa, se pierde el balón. ¡Colintia, C.C. los invita a todos para que sigan a través de su espacio, su página de Facebook, al equipo. El Corina Sorge Acáne, síganos en el físico. ¡Qué bárbaro ese gambeteo con el número 9! La empuja era la falta, no sé por qué no la marca el árbitro, se vuelve a recuperar, se pelea fuerte y ahí está el resultado. El árbitro está dejando que ese tipo de jugadas vayan un poco más allá. Volvemos a ver, está peleando duro ahí en la media cancha. Y aquí viene, Génova International. Pero la defensa del Corinthians está muy bien plantada, se va a disparar y otro churro más que se va por el lado derecho. El portero solamente lo mira, mira salir al balón, lo desvía con la mirada y aquí viene otra vez, despeje de portero. Saliendo por el lado izquierdo, intentando, el número 4, Toni Camacho. Se viene por el centro del equipo con el número 17, el joven Daniel Cristóstomo. Con el número 6, Dani López. Se desborda con el número 17. Se viene el Dani, se viene el Dani, va a tirar cruzado. ¡Oh, qué gol del Dani! Lo veíamos, Daniel Dani López. Hace el quinto gol. Dicen que no hay quinto malo y este gol número 5 del Corinthians seguramente le dará más confianza. Esperamos que el equipo, esperemos que el equipo no se apague. El equipo no tome la confianza. Y sigue así de agresivo. Y ahí mandan a un pobre hombre a la guerra sin fusil. Uno contra el mundo y el Corinthians muy bien parado en la parte defensiva. Aquí viene el equipo Corinthians saliendo por la parte del centro. Los pobres del International, del Génova International, no pueden ya ni con su alma. Y aquí vienen una vez más. La toca el International, el Génova por momentos muy bien. Aunque, para ser honestos, el 70% de este juego ha pasado por los botines de los elementos del Corinthians. Son los que han hecho el fútbol, la posición del balón y todo el mérito y el esfuerzo por ganar. Y aquí viene el número 17, por el centro. Se viene este joven Daniel Quisóstomo. Con el número 6, otra vez. Daniel López. Saque de bando. Muy bien aprovechado. Se pierde el balón. El Génova. Se pelea, se empuja. Sin sentido, se toca, recupera por el número 17. Número 4, aquí viene este joven Tony Camacho. Buen defensa, muy bien esperado, fuera del lugar. No, 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 no. sustitución cambio del equipo Felipe Azulce sale con el número hace Taylor con el número 13 Romo López aquí se vino el del honor y espero que el equipo no empiece a hacer la confianza porque a estas alturas pues el equipo se puede crecer ya lo comentábamos lo habíamos analizado que el equipo con 5 goles arriba bien podría darse a la confianza tirarse a dormir, echarse atrás y ese es el resultado seguramente el equipo del Genoa Internacional buscará su segundo gol y esperemos que el equipo de Corinthians sepa amarrar este partido para que al final de cuentas no termine tronándose los dedos y intenta salir esperamos que y aquí viene una vez más trae hambre se comete la falta la marca al árbitro muy bien el árbitro pide la distancia de 9'15 el jugador de Corinthians obviamente haciendo mostrando su colmillo retorcido mostrando la experiencia de estos jóvenes que ya seguramente tienen una buena escuela de paliña que les explica aquí viene el tiro intenta balón por arriba imagino que paliña les repasa y les vuelve a repasar todas las artimañas que tiene el fútbol brasileiro y todo lo que conlleva hacer la estrategia del buen fútbol carioca tenemos ahora un Corinthians muy bien parado y esto pues sin duda alguna se refleja en la cancha desde abajo con el número 8 este joven Alberto Verduzco el portero despeje de la portería desde abajo saliendo se recupera se pierde se vuelve a recuperar y ahí están las imprecisiones de media cancha y el equipo aunque sin pies ni cabezas por parte del Genova ha hecho el gol de la honra parece ser saque de banda muy mal ejecutado el árbitro no lo marcó falta balón que pertenece al Genova Internacional se toca no está a la distancia el jugador se vuelve a repetir bien bien mano una marca y aquí es donde viene lo que le estábamos platicando penalti lo marcó si lo marcó y tarjeta amarilla para el número 4 para Tony Camacho y es lo que les comentábamos que las imprecisiones se podría dar por la confianza ya con un 5 a 0 pues seguramente los jóvenes ya se mentalizaron para estar desde atrás recibiendo las embestidas del equipo Genova Internacional atención portero va directo abajo uy por poco y un autogol tiro de esquina y ahí empieza la danza en el área chica marcadores saque de banda ofensores y defensores en la en el área chica sin embargo el balón pues como ustedes pudieron ver salió saque de meta aquí viene otro cambio se viene otro cambio entra con el número 19 Chasinho Chasinho Cameron y sale con el número 3 Gabriel Batista Jonathan Batista entra con el número 19 Chasinho Camara del equipo Corinthians USA se toca aquí viene el equipo de Corinthians USA el número 10 Leonardo Nogueira la esconde la gambetea la pisa la acaricia que bárbaro deja atendido oh Solé y aquí vemos el público con ese entusiasmo directamente a la selección de que país de donde el quiera jugar porque el muchacho tiene mucho talento puede jugar en la selección de Brasil o en la de Estados Unidos donde el prefiera vamos a ver cuanto piden sus promotores porque este chamaco vale mucho dinero aquí se viene la remetida parece que ya lo entendí muy bien sin embargo se vuelve a perder saque de banda el problema es que ya lo entendí eso es el problema que pasó todo lo McGregor todo el mundo ushida elWS Ally entre elframe y entro Valentín Beningaza y el Valentín Beningaza salió sale con el número 10 Leonardo Mugliela y entra con el número 16 Valentín Beningaza con el número 16 de la Corinthians USA saque de meta hasta media cancha muy buena pata que tiene el portero del Corinthians muy buen despeje el balón por arriba, por el cielo, a las estrellas se recupera una vez más un equipo a Génova sin orden de ideas que pierde muy rápido su balón balones a la deriva aquí viene con el número 14 este joven talentoso Joel se toca se pelea se recupera y por poquito viene el gol de rebote besos de suerte los hemos visto despeje del portero hasta media cancha muy bien con el número 14 con el número 8 se pelea se pelea fuerte muy fuerte porque esto es de hombres señores el juego del hombre claro hoy en día lo juega todo el mundo las mujeres sin duda alguna una de las las máximas exponentes de este deporte en su género podemos mencionar que Estados Unidos es uno de los mejores de las más grandes potencias y ahora pues Japón aquí viene con el número 4 este joven Tony Camacho con el número 14 Joel a un poco recupera número 8 el joven Alberto Verdusco muy bien muy bien parece que la idea es esa hay que tener el balón hay que conservarlo y no hay que prestárselo al rival con el número 18 se viene este joven Carlos Díaz con el número 16 la toma muy bien la pierde sin embargo Valentín Benizaga Beningaza 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 muy bien lo estamos anotando muy bien para no volvernos a equivocar saque de banda que pertenece al equipo Corinthians USA hasta el fondo de esos que parecen un como oh que bárbaro el portero si tiro de esquina por poco y es un autogol pero de esos saques de banda peligrosos seguramente ya lo estará virando algún equipo profesional porque tener este hombre que bárbaro que se viene el equipo de Corinthians se le viene se le viene la noche al equipo del del equipo del Genoa Internacional porque seguramente va a caer el sexto gol estamos por verlo y seguramente lo conseguirán con el número 2 se toca 17 el Genoa recupera imprecisos como toda la tarde pero bueno con muchas ganas de jugar fútbol sin embargo el equipo más ordenado en la cancha es el Corinthians y el marcador lo refleja bastante bien el número 4 recupera el número 6 este joven Dani López Dani López una vez más se pierde sin embargo se cubre bien el balón con elegancia con mucha elegancia que sale el número 4 es Toni Camacho falta el árbitro Lamacho al centro el balón que buscan se dejan pasar y que por poquito mucha confianza hace la saga defensiva del equipo del Genoa Internacional se pelea muy bien falta el balón que pertenece al Genoa ya un poco parece conformado con el marcador sin ideas se intenta filtrar por el centro esas embestidas el balón se pierde se recupera y así está el ir y venir del balón por parte del equipo del Genoa aquí el Corinthians sigue generando ideas con el número 8 desbordando parte del juego su mismo compañero lo manda a saque de banda el 18 Edward Ariete con el número 14 muy buena la desmarcada no hay fuera de lugar y de ahí de ahí viene el disparo seguramente lo va a intentar porque tiene buen cañón cruzado tiro de esquina muy buen disparo de este muchacho de este muchacho Cameron el señor Cameron tiro de esquina con veneno con jiribilla con peligro que bárbaro muy mal el cabeceo fuera de lugar que es lo que marca el árbitro precisamente eso aquí viene un guardameta otra vez balón dividido recupera el Genoa anticipa sin embargo el Corinthians se vuelve a recuperar el balón ahí en la media cancha se toca con elegancia con mucha precisión se conserva muy bien el balón ningún problema cambio de juego y ahí está un poco más la confianza saque de banda que pertenece al equipo Genoa International más saque el árbitro no lo marca se deja seguir la jugada viene por el centro con el número 3 este muchacho muy bien Rodolfo López defendiendo muy bien la playera y el Corinthians aquí viene Rodolfo falta que le cometen intentando salir muy bien muy bien intentando por el centro por la lateral ahora viene por el extremo bien tocado ese balón que bárbaro que gambeteo aquí tratando de filtrar esos pases a profundidad de la nada buscando al compañero tratando de hacerle daño en Iquito por momentos con destellos el Genoa están recordando que saben jugar fútbol lo están poniendo en peligro a la saga defensiva saque de banda que va a realizar el equipo de Genoa por medio del número 18 muy bien la defensa Salsinha Mía tuya recupera el Genoa falta del equipo Corinthians USA balón que pertenece al Genoa y hay un saque de banda una falta que es lo que marcó el árbitro vamos a ver falta y allá la saga defensiva ofensores y defensores en la en el área grande ofensores y defensores bailando cada quien agarrando a su pareja el portero saliendo muy bien falta el árbitro no marca nada el albanderado sin embargo marca y que bárbaro que mal arbitraje bueno tiro de esquina cuidado mucho cuidado muy bien embolsando el portero despejando la media cancha dividiendo el balón a la nada sin embargo con la gracia del fútbol pues recupera el Corinthians el balón y aquí viene una vez más remetiéndole aquí el equipo el Corinthians número 8 el gambeteo profundizando y consigue el saque de banda seguramente va a venir a hacer el saque de banda este muchacho si ahí viene le manda al centro con las manos medidita que parece ahora si puesta con la mano y aquí viene peligro peligro mucho peligro para el equipo del Genoa porque miren que saque uy el portero esta vez anticipando se carga muy bien metiendo el cuerpo le salió la jugada mucho cuidado muy bien la defensa excelente este muchacho Rodolfo López y aquí viene este joven vicino con el número 19 Chesinho Cameron quien consigue saque de banda el número 14 el número 6 el joven Daniel López muy efectivo un armador de esos naturales falta que marcó el árbitro amontonamiento es lo que marcó a ver que va que va a ver allá con su auxiliar parece que se lleva a la bolsa la mano a la bolsa y va a sacarle la atleta amarilla número 19 del equipo Corinthians guay para el número 19 para el número 19 del equipo Provincia. Y aquí vemos ahorita las tarjetas, ahí reportamos ahorita enseguida el número de playera de parte del equipo de Genova, que también ha sido amonestado. Saque de banda. Se pelea fuerte, se recupera Genova. Cuidado, mucho cuidado. Sin embargo, la defensa muy bien parada. Estos hombres han tomado mucha agua de Guaraná. Muy bien parada la defensa. Muy bien parada la defensa del equipo Corinthians. Y aquí viene desde abajo, una vez saliendo por la lateral izquierda, con el número 4, este muchacho Tony Camacho, que ha estado muy bien plantado en la saga defensiva. Saliendo desde abajo el equipo. Muy bien, tocando. Abriendo con el número 14, Joel Ampufo. Toca para este muchacho 13, Rodolfo López. Recupera. El balón abandonó el terreno de juego, sin embargo, el árbitro no lo miró. Aquí viene, el número 14. Otra vez, este joven, Camacho. Balón a profundidad. No hay fuera de lugar. Falta. Me parece que la banderada ya marcaba a un fuera de lugar. No le hace caso al abanderado. Y allá va, fuera de lugar. Rectifica, ahí fuera de lugar del equipo. Del equipo Corinthians. Sale, toca, viene, queriendo sorprender. Sin embargo, el factor sorpresa se pierde. No hay nada. Falta que comete el número 8 de Corinthians, Alberto Verdusco. Tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para el margen. Camiseta número 8 de Corinthians, Alberto Verdusco. El equipo Corinthians. Y aquí viene el equipo de Génova. Soñando. Porque solamente le resta soñar. No creo que igual el marcador. Con todo respeto. Uno nunca sabe. Aquí viene Corinthians. Con un poco de ideas, aunque un poco. Uf, abriendo la cancha. Lo va a hacer, lo va a intentar. Va al gambeteo. Se le acabó la cancha. ¡Gracias! 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 Saca de Meta que pertenece al equipo del Génova International. ¡Gracias! 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 Gracias, señor presidente. Este es el segundo tres. Messi y sus amigos contra el cuerpo del mundo. Los señores de memoria, ¿no? Señor, tenemos que ir a la tarea. Por favor, antes de abandonar el escenario presente. Por su mejor moralidad. Messi y sus amigos contra el cuerpo del mundo. Y aquí vienes con el número ocho. Este joven, Alberto Berlusco. Muy bien. De los más destacados del Corintios. Aquí viene, cuidando. Eduardo López retrasando el balón. El arquero. Despeje. Hasta media cancha. Balón dividido. Recupera el lleno. Venir y venir del balón. Ahora lo tiene Corintios. Saque de banda. Que va a realizar con el número seis. Este muchacho, Danny López. La tiene en el catorce. La tocan con Joellen Popó. Joellen Popó. Cuidándolo Se pierde el balón Se recupera Y así está Falta El número 18 del equipo Genova Se sale Se intenta aprender con el número 17 Este joven talentoso crisóstomo Balón dividido Balón a la deriva Al área ya buscando Sorprender al enemigo Se pierde, se toca Se recupera por parte de Genova Y se intenta salir Jugando por el centro Falta Sin embargo el equipo Está muy bien parado El equipo del Corinthians Con el número 8 El capitán Aquí viene este muchacho Qué buena pinta de Dani López Ahora viene Dani Sosko Intenta salir Pierde el balón Falta La va a jugar Alberto Vardusco La va a tocar Buscando allá Intentando el cambio de juego A lo largo de la anticipación Intenta sorprender el equipo Genova International Y aquí viene Aquí viene Aquí viene Puede caer el segundo Sin embargo el balón se le queda atorado Los pisa mal Los pisa mal Pon el número 8 Y aquí viene El balón a profundidad Muy bien La salida del partido Saque de banda Recupera el lleno Con el 20 Ganeteo Pero él solo se fue a la guerra No tiene a nadie En a quien pasar la pelota Allá había uno de punta Sin embargo Como la historia Repetida de toda la noche Muy bien parada La defensa del Corinthians Se tiene que parar ese balón Sin embargo De una manera muy apresurada Hace perder Sin sentido la pelota Balón que pertenece Al Genova International Saque de banda El balón que pasó ahí Fuera de lugar Exactamente Hay un fuera de lugar Muy bien marcado por el árbitro Por el abanderado Muy bien apoyado El árbitro central Por sus abanderados Hasta el momento Un arbitraje ¿Qué les puedo decir? Del 1 al 10 Pongámosle un 6 Un 6 de calificación Pongamos Un 6 de calificación Y al partido Hay que ponerle un 10 Porque este 5-0 Este 5-1 Perdón Y este ¡Oh! Lo va a coger De caquito Y se hizo realidad Para el 1 al 16 Que tanto se gustó Este joven Valentín Peninsaga Sexto gol ¡Gol lundé! Colintios 12 Adotado por el joven Valentín Peninsaga Con el lugar La mayoría número 16 ¡Gol alto! ¡Gol alto! Y ahora el marcador Pues seguramente El partido ha terminado Señoras y señores Queremos agradecer La asistencia A todo el público En el Memoria Con la asistencia Los amigos Contra el resto del mundo No se olviden De comprar tu chiquillos En la cajilla Antes de abandonar A los... ¡Gol alto!